Y aquí en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, confirmó la renuncia de Sebastián Ramírez a la Coordinación General de Comunicación Ciudadana. Su lugar será ocupado por Paulina Silva. Ella se desempeñaba como directora ejecutiva de prensa. Es egresada de la Licenciatura de Comunicación y Periodismo por la UNAM. Cuenta con una maestría en Imagen Pública del Colegio de Imagen Pública. Fue compañera también aquí en Imagen Televisión.